Largaron rápidamente el sur de la vanguardia por el lado interior de la pista, el número 4 corre con ventaja sobre el número 5 Y por el lado exterior de la pista viene ganando colocación el número 6 Cuantan 250, va dominando la prueba el número 4, tanto el gol Y corre con ventaja sobre el número 6, cerró la parte del número 5 y cruzaron el disco